Como parte de presentaciones de la temporada otoño 2023 de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, los conjuntos corales de nivel elemental, técnico y licenciatura, además del coro de la EMED, ofrecieron el penúltimo concierto en el Centro de las Artes. El director de la EMED, Israel Geno López, informó que esta actividad sirve para que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos de audición, ejecución e interpretación. Hay educación vocal, hay interpretación, hay sonoridad, hay un empaste vocal, que es lo que se busca que los alumnos desarrollen a través de su formación. Cualquier género que tú cantes, mientras estás en la escuela, se trata de que formes un solo sonido. Eso es lo que se busca en ellos, que se eduque esa parte, de cantar a coro, que eso es de repente un poco difícil. Ante un auditorio lleno, las y los alumnos interpretaron piezas sencillas como El Arrullo Santa Margarita y La Martina, para dar paso a obras como Dos Corazones, de Blas Galindo, El Villancico de Óscar Madeiras y El Carretero. Cerramos el próximo 13 de diciembre con el concierto navideño, ya como cada año, será a las 4 de la tarde, una hora antes de la hora estipulada, que teníamos prevista en la candelerización, pero bueno, están todos invitados a las 4 de la tarde, el próximo miércoles, al concierto navideño. Con información de Edith López, Corazid Noticias.